Bueno, Lápiz prepara supuestamente una tiradera para el Alfa, Villalona. Bueno, ahí está Lápiz enfilando sus cañones, está preparando algo nuevo para tirarle entonces al Alfa. Entonces aquí dice en una publicación, pues dice Lápiz que no lo... Jota, que no quiere humillarlos en público. Eso fue una publicación de Lápiz en su cuenta de Instagram y lanzó un preview de la nueva tiradera que tiene para el Alfa. Así que ustedes, muchachos, ¿creen ustedes que el Lápiz debió tirarle al Alfa o es que el Alfa tiene que responderle para atrás? Pero ya le tiró. Bueno, parece que va por ahí ya. Mira, sé que el Alfa tiró un tema nuevo con Farina, ¿verdad? Que se llama Dora. Dora. Sí, que se llama Dora. ¿Qué pasa? Que al parecer Lápiz tenía hace un tiempo un reggaetón con ese... Si vas a eso, ya lo que esa gente dice. Esa tacita. Ahí estaba lo que ofrece esta vez. Esa es lo que era. Señores, mira. Entonces, Lápiz Consciente aparece que hace 10 o 15 años grabó un disco en reggaetón como con la misma letra. Dora y Vanna, como con ese mismo concepto. Y el Alfa, ustedes saben que el Alfa es una persona que ha cogido mucha música y la hace a su estilo. Incluso creo que ha tenido problemas de derecho de autor porque, por ejemplo, Panamá y eso, y eso digo, son, 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 son música en otro género. Y él lo coge y lo hacen denbow. No sé si lo registra, si tiene el permiso. Al parecer, él hizo esto mismo con Lápiz. La cual Lápiz reaccionó diciendo como que, como que él siempre, él sabe que él es inspiración de estos loquitos. Tú sabes como el Lápiz, la cual el Alfa respondió, le tiró su cacaíto y el Lápiz vuelve y le responde, ¿me entiendes? Y el Lápiz insinuando como que está creando una tiradera. O sea, como que están en eso. Recuerden, señores, que el Lápiz está ahora mismo preparando un concierto para el United Palace. Inglés sin barrera. United Palace allá. Así, bien. What happened to you allá? Cada vez que yo le digo esto, cada vez que yo le digo esto, tradúceme en la presentación del concierto de Lápiz en inglés. Vamos, vamos. Because Spence. Exacto. ¿Cómo se dice estará? Espera, déjame lo que tú dices. Because, ¿qué? Because, ¿cómo es? Because Spence. Because. Because Spence. Así que dice Lápiz. ¿Estará? ¿Cómo que se dice en inglés? Estará. No te rías, que esto es serio. Es que tú, Viscose Spence. Que yo me perdí. Because Spence. ¿Así que se dice? Eso ya más sigue. En inglés, inconsciente, en inglés. Ah, lápiz conciente. Tú lo tienes que decir. Así tú no puedes cambiarlo. Porque es un nombre artístico. No, porque en inglés me dijo en inglés. Pero con un nombre artístico no se cambia el inglés. Pero lo vamos a decir en inglés. Tírenlo en inglés, Lidia. Pero, ¿cómo se dice estará? Tú ya no te duro. You're going to stay. ¿Cómo? He's going to stay. He goes. He's going to stay. He goes to stay. He's going. Big goes to stay. Big goes to stay in United Spalas. Yeah. Aplausos para Lidia. El inglés no se hizo pan. Eh, eh, eh. Ajá. Una yuquita por ahí, por favor. Que no vamos a comer el inglés. Pero, pero ya para terminar el análisis, señores. Eh, viene todo por ahí. Al parecer tú sabes que siempre, siempre Lapi y el Alfa han estado en tiradera. Creo que el Alfa le hizo una tiradera. El Alfa creo que no llegó a responder. Y sigue todavía el chismesito. Pero vi a Santiago, que está buscando la paz con Lapi, que no se ve entonces para qué se mete. Tiró un fuetazo ahorita. Obvio, ustedes saben que él es del Alfa. Y yo dije, diale, Santiago, ¿para qué te pone a eso? Si tú estamos hociando la entrevista con el Lapi, incluso él tiene ahí de gratis en su, en su, en su pantalla promocionando el concepto de Lapi. Entonces, ustedes saben que Lapi, por eso es que Lapi no se acerca a Santiago, porque él dice que son unos locos viejos que los que se vienen metiendo con él. Me lo digo en la entrevista de Brea Fran, pero nada, vamos a ver qué pasa de aquí para allá. ¿Qué opina Lidel? Es que, hablar de una tiradera, el Alfa, yo soy de los que creo. Miren el ejemplo. Toda la lucha que cogió el Alfa para llenar este estadio olímpico, ustedes saben cuál es ese denominador común. ¿Por qué cogió todos esos trotes para llenarlos? ¿Por qué es ese contenido basura, ese contenido chatarra que se hace de tiradera? Está dirigido a un público que no va a hacer más nada que darle view a un video y quizá un like de ahí para atrás. De ahí para atrás, no van a pasar, no van ahí nunca, óigame bien, a una actividad ni en el patio de su casa, pero están quedados. Entonces, es lamentable ver que los artistas dominicanos, teniendo este ejemplo, de que la buena música son los que dan los grandes conciertos y los reales chavos no se ponen a hacer buena música. Y los que viven enfocados en una vaina de la tiradera que yo no digo que no de un resultado momentáneo de momento, pero Lápiz no necesita tiradera. Alfa no necesita tiradera. ¿Tú sabes qué es lo que necesitan? Darle buena música al movimiento porque están hervidos y abatidos. Los urbanos están ¡fuah! La música típica son los que están rompiendo. ¿Sabes por qué? Porque están haciendo buena música. Y si siguen en ese cándico, con una tiradera para Villalona, ¡uh! Sí, la tiradera, señores, la gente la escucha. Uno o dos días y después de ahí ya eso desaparece y esa cortina de humo se va. Ah, entonces Lápiz, si usted quiere hacer su concierto, si usted quiere rehacer su carrera, excelente, sus condiciones artísticas no son cuestionables para nadie. Todo el mundo conoce el talento que usted tiene. Pero ponte a hacer buena música, bebé. No haga música ya para el callejón nada más. Piensa global. Esa sapiencia que tú dices que tiene y que tú eres, uh, vuélvete un políglota real y haz un tema duro, mano, que ruede América Latina completo para que pueda llenar tu estadio. Pero tú tirándole al alfa, ¿qué? Tirándole a Rochi, ¿qué? No va a pasar de ahí. Eso va a ser cosa de momento. Mire, señores, vamos a ver un caso porque yo le digo que esto de la tiradera, que es bueno para las redes sociales, pero los artistas lo han cogido también como si fueran faranduleros y se friegan.